Hace apenas unos minutos, dice el ministro de Salud Pública Plutarco Arias, en este momento en reunión semanal del Gabinete de Salud, además de dar seguimiento a la situación de la actual pandemia, hemos coordinado la entrada en vigencia del decreto presidencial 037-21 y la socialización del Plan Nacional de Vacunación. Estamos cerca, tenemos que resistir todos juntos, dice Plutarco Arias en el día de hoy. También envía un mensaje que tenemos, el ministro de Salud advirtió a los dueños de bares, restaurantes y discotecas que el Ministerio de Salud Pública estará supervisando esos negocios a través de los inspectores de COVID. Vamos a dar ejemplo y vamos a tomar medidas drásticas con quienes incumplan las medidas dispuestas por el decreto 37-21, dice el ministro de Salud Pública en el día de hoy. Esto entre mañana, no vayan a pensar que es hoy, que el toque de queda arranca a las 7, con movilidad hasta las 10 de la noche. No, 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 calmao. Hoy el toque de queda arranca ahorita a las 5 de la tarde, movilidad hasta las 8 de la noche. Sí, entonces tranquilito hoy, no se vayan a confundir. Vámonos inmediatamente, señor director, con el video donde se observa a este joven que fue interceptado por la policía. Dicen que es un joven que no se mete con nadie, que es un joven sano, pero se armó el revú. Vamos a ver las imágenes para que ustedes opinen acerca del tema. ¡Claivin, clavin! ¡Claivin! ¡Diablo, le dió! ¡Diablo, le dió! ¡Pero mira, hay una gente ahí, no sé, no sé, no sé. ¡Hay el celular! ¡Claivin, clavina! ¡Aribe, ¿te está per idea? ¡Diablo! ¡Claivin, no le dió! ¡Ay! ¿Eh? ¡Suscríbete! Si esa es la policía que vamos a tener para agarrar el joven que se metió a San Francisco de Macoriza a una peluquería y que mató a un niño, no, yo no puedo decir. Señor director, presentemos las imágenes de nuevo para que vean cómo el joven reconocido como Melvin le da pelea a los dos policías. Uno de ellos, el más gordo, se queda en la calle tirado, cansado, y Melvin agarra al otro, lo somete a la obediencia y se va, y miren que le da pal de palo a Melvin. Es lo que se observa, vamos a ver el momento en la que ya Melvin se enreda con el último o el antepenúltimo que queda tirado en la calle. Ahí vemos cómo él le da con la macana, Melvin coge una piedra, se arma el rebú, Melvin no se detiene, el policía cae, se marea, se marea. Se queda ahí tirado en el suelo, no se puede levantar a ayudar al otro amigo que ya está enredado con Melvin. Tiene que intervenir un civil y ahora ustedes van a ver cómo Melvin, mírenlo ahí, Melvin lo somete al otro policía. A ver dónde está el otro policía, mareado allá. Está mareado el policía, búsquenle alcohol. Entonces este que está aquí, Melvin, óigame bien, lo deja ahí amaniatado y se va y ahí pasó el pleito. Entonces este, así es que vamos a agarrar al de San Francisco de Macoriza. Así es que vamos a contrarrestar la situación del sector Cienfuegos. Qué pena de ver.